El día de hoy venimos con una nueva sección. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¡Ey! ¿Qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Yo Soy NBA. El día de hoy venimos con una sección nueva que veremos cuánto nos dura. Ojalá nos acordemos la próxima temporada que hicimos este video. O sea que tiene que pegarlo mucho para que nos acordemos. Y ojalá nos siga gustando también la idea. Igual si no la vamos a hacer porque contenido para hacer en off-season ya vimos que es difícil. Entonces igual lo vamos a hacer. Hoy venimos con una sección que se llama ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Espera, explica el chiste por favor. No, nada. Ustedes van a coger y van a buscar en YouTube Lupita de... ¿Fruco y sus tesos dice acá? Probablemente. Buscan así, solo escuchan los primeros 10 segundos y ya entenderán... El negro como que no está muy feliz con el nombre de la sección. Pueden hacer lo que quieran. El negro está triste. No vio a su jugador favorito. Y no, no es Kairi. No han explicado ni que era la sección. Ya, ya iba a eso, ya iba a eso. Pero yo explico solo el nombre. La sección trata de que, para los que vieron el video pasado entenderán un poco más, vamos a coger como unos jugadores que la próxima temporada van a estar bajo la lupa de nosotros. ¿Por qué? ¿Con qué criterios elegimos estos jugadores? Son jugadores que tienen que demostrar esta temporada que están llamados a hacer lo que son. El caso, pues tenemos varios jugadores... Digamos que son jugadores que en ese momento están cuestionados. Exactamente. Esa es la palabra. Me quito las palabras de la boca, Pérez. Vamos a empezar. Vamos a tener por ahí 4 o 5 jugadores. Veremos si nos da el tiempo. Empezamos con Kate Cunningham, que lo sacamos en el video pasado. Hablamos un poquito de él. Va a estar bajo la lupa porque la temporada pasada se perdió casi toda la temporada. Jugó exactamente, ya les voy a decir cuántos partidos. Pero es que en total no tiene tantos. Bueno, sí, pues empezando. Kate Cunningham va para su tercer año. Número uno del draft de 2021. Y tiene... Un gran base de Detroit Pistons. Hubo un jugador que lo poco que ha jugado ha demostrado mucho talento. En su momento cuando llegó a la liga era uno de los llamados a hacer un impacto muy grande desde su llegada. Y las lesiones lo han cohibido mucho. La temporada pasada jugó 12 partidos. O sea, en total tiene 76 partidos en dos temporadas. Que pues a priori tampoco está tan mal. Pues se perdió una temporada por lesión. Le pasa a muchos jugadores. Promedio en carrera. Está promediando 17 puntos. 5,6 asistencias. 5,6 rebotes. Los porcentajes quizás lo matan un poco porque triples tiene 30%. Y en tiros de campo 41%. Que los porcentajes para los rookies o los sophomores siempre han sido una cosa pues que tienen que trabajar más. Pero es normal pues llegando a la liga. Pero no sé. ¿Qué hay en negro que tiene por decir de Kate? De Kate a Kate yo creo que no se lo ha cuestionado lo suficiente. Nosotros lo metemos en el video por nuestra percepción y porque justamente tenemos a Pérez que es muy fanático de Kate. Pero yo no sé si se recuerdan cuando se hizo el draft de Kate las comparaciones que habían. Se hablaba de que Kate era un talento generacional. Que no estoy diciendo que no lo sea. Pero por eso lo vamos a tener bajo la lupa. También se hablaba de que su símil con algún jugador que había en ese momento era Luka. Por la manera no de anotar tanto sino como manejaba los tiempos del equipo. Se hablaba de mucho liderazgo de parte de Kate. Y pues liderazgo que hasta el momento no se ha visto. Yo tengo el recuerdo por ejemplo de Jan Morant que cae también a Memphis. Y de Jan no se hablaba tanto porque estaba en el draft de Zion. Pero ya termina liderando a esos Memphis. Termina ganando el rookie del año. Después va a playoffs. Y siento que han sido carreras muy diferentes. Y a Jan Morant que justamente es otro de los jugadores que tenemos ahí bajo la lupa. Siento no se lo ha mirado tanto. No se lo ha cuestionado tanto ese rendimiento colectivo. Que te implica ser uno de los picks primeros del draft. Y de liderar alguno de tus equipos. En cambio Kate tiene esa presión pero es como que la gente lo fue olvidando. Parece que con ese draft de alguna manera como que se perdió. Porque era un draft que pintaba para ser el mejor en yo no sé cuántos años. Esa clase del draft. Top 3, Kate Cunningham, Yellen Green y Evan Mobley. Y los 3 son muy buenos jugadores pero parece que no se habla tanto de ellos. Es como el draft olvidado. Es un draft que se habla poquito. Es un draft del que se está olvidando. Es un draft del que se habla poco. De hecho a mí por ejemplo Mobley que no lo tenemos ahí en los jugadores a analizar. Pero a mí Mobley me parece otro caso del que se está olvidando. ¿Qué tipo de jugador puede ser? Y parece que yo ya lo estoy comparando como con Barrett. Porque es como que... ¿Cómo pasó eso? A Vera solo le pedimos una cosa. Vera y su relación con los micrófonos. A Vera siempre detrás de cámara le pedimos por favor. No entendemos qué problemas tiene Vera con los micrófonos. Me estaba acomodando. Hoy ahí se vio que no es una relación bonita. No se trata bien Vera y los micrófonos. Pero es que ustedes no me dejan acomodar. Me toca ir a poner la cámara, acomodar el plano. Y después me piden que tenga todo listo. ¿Qué esperamos de Kate Cunningham esta temporada? Yo primeramente espero número uno que juegue. Sin importar cómo le vaya a Detroit. Que juegue. Y que lo podamos ver en cancha. Porque spoiler a Detroit no le va a ir bien. Y segundo, pero me parecería demasiado pedirle que le vaya bien. Nada más le estoy pidiendo que juegue. Y segundo, que mejore los porcentajes. Al menos yo le pediría ya una mejora en los porcentajes. Sobre todo la mejora en los porcentajes que son... Pues o sea tener 30 en el triple y 40 de campo. Para un jugador pick número uno del draft. Y llamado a ser lo que es Kate. Es muy, muy bajo. Pues vos hablas de los porcentajes diciendo que no. Un jugador de primer, segundo año. Y yo creo que no. O sea es normal que llegues a la liga. Sí, sí. Es lo que está diciendo. Que llegues a la liga. Pero la primera meta de la temporada. De ahí para adelante. O sea un rookie acaba con unos porcentajes... Los porcentajes finales de los rookies no acaban siendo tan malos. Pero igual subieron. Igual subieron. Imagínense cómo era el comienzo. Es que ha jugado tan poquitos partidos. Que yo creo que no ha completado 82 partidos de una temporada. Entre las dos temporadas. Entre las dos temporadas tiene 76 partidos. Pero pues a mí ahorita dijeron que no les parecía preocupante. Eso se me parece para analizar. Y por eso lo tenemos acá. Porque es que... De hecho a mí me parece el primer aspecto. Que juegue. Literalmente que juegue. Porque bueno. Lo de los porcentajes es un problema. Pero más serio me parecería a mí. Que se vuelva a lesionar. Eso me parecería más serio. Sí. Porque eso ya vendría siendo un caso. Y vamos con el... Y dando temas a lo maravilloso. Que es el caso de la lesión. Es el tema Zion. Que es el segundo jugador que tenemos bajo la lupa. Que lo de Zion sí ha sido decepcionante. Cuanto menos. Si Zion va para su quinta temporada. Se perdió una temporada completa. Ha jugado en total en cinco temporadas. 114 partidos. Hemos visto y sabemos pues quién es Zion sobre pista. Que es uno de los jugadores más dominantes de la liga. Si no el que más domina por su físico. Cuando puede jugar. Yo creo que es Zion. Nosotros ya no nos cuestionamos. Lo que puede aportar en la cancha. Exacto. Yo creo que cuando está en la cancha. Sí o sí te asegura 25 puntos. 8 rebotes. Este sí es el verdadero que juegue. Con una eficiencia tremenda. El problema es su físico. Que verdad aguante. O sea... Zion en la carrera está promediando 25 puntos. 7 rebotes. Con 60% de tiro de campo. Son unos porcentajes ridículos. Zion es el Shaquille moderno. Prácticamente. El Shaquille moderno. El problema es sus rodillas. Aquí sí es donde viene el tema que decía el negro con Kate. Ese sí que lo veo en serio con Zion. Que juegue. Y no sé cómo van a hacer con Zion. Pues ahora físicamente. Lo hablábamos en el video anterior. Se ve mucho mejor. Pero es que el cuerpo de Zion para la manera de jugar que tiene. No se ve como coherente. Zion tiene un problema muy grande. Y es que a Zion realmente le gusta jugar de base. Y él sabe jugar es de base. Y a Zion le gusta armar juego. Y él es un jugador que debería estar en la pintura. Quietecito. Esperando a coger. Y matar a cuando tenga el balón. Y eso le da muy duro a las piernas de él. Y así. Diga no. Es que mira cómo está de cuajo. Que yo no sé qué. El problema de él nunca ha sido. O yo creo que el problema de él no ha sido el porcentaje de grasa. El problema real de él o el que yo creo. Es que él es demasiado pesado. Y si cambia la grasa por músculo. Pues igual va a pesar lo mismo. Al menos si lo cambia por músculo. Dupone que debería aguantar un poco más. Debería ser más resistente. Pero el problema no solo fortalecer el músculo. Tiene que fortalecer las articulaciones. Y para el tipo de juego que tiene. Porque es que por ejemplo Shaq era muy pesado. Era muy grande. Pero Shaq no tenía que saltar tanto como si lo tiene que hacer Zion. Es que Zion no tiene la estatura de Shaq. Yo no sé. O sea yo los partidos que le he visto a Kate. En ningún momento lo he visto armando juego. Antes. A Zion. A Zion perdón. A Zion no lo he visto armando juego. A mí lo que. Zion sube balón a veces. Pero subir el balón. No arma juego. Pero subir el balón es diferente de armar juego. No en los últimos partidos que jugó si estaba armando juego. O sea los 22 que jugó el partido la temporada pasada. Pues es que toca opinar con lo que ha jugado. No pues yo no sé. Yo lo que vi de Zion es un jugador. Que recibe muy en el interior de ese jugador. Que no se acerca mucho al perímetro. Y que bueno ya es el tema del salto. Zion si hay algo que yo le destaco. Entre todas las fortalezas que tiene en el juego. Aparte de la definición en el aro. Es su segundo salto. El rebote. La capacidad de tomar también su propio rebote cuando falla. Que es irónico. Porque parece que fallara mucho. Pero después le vas a ver los porcentajes. Tiene 60% de acierto en el tiro. Y es como. En qué momento agarra todos esos ratos. Porque uno empieza a recordar todos los puntos que hay de Zion. Y es siempre en una segunda jugada. Que quizá el mismo lanzó. Es súper extraño. Porque no es como de Ramon. Que de Ramon allá abajo. Es falla, falla, coge, coge, falla, coge. Y se reflejaba en los porcentajes. Y por ejemplo. Ramon tiene porcentajes horribles. Pero uno le va a ver los rebotes. En sus mejores épocas. Tenía 13, 14 rebotes por partido. Pues porcentajes horribles. Para lo que sería. Pero. Lo de Zion. Lo de Zion sí. Lo que se hacía en muchos puntos. Era cogiendo los rebotes. De los triples de sus compañeros. Que en eso. Era un especialista. Yo a Zion hay otra cosa. Que le quiero analizar. Además del tema salud. Y es que yo con Zion. Yo no estoy seguro. Del tipo de personalidad que tiene. Porque le he visto varias entrevistas. Y parece como una persona muy amable. Con todo el mundo que se le acerca. Pero los compañeros. Pero los compañeros han dicho. O no sé. Ni siquiera si los compañeros lo han dicho. Se ha especulado. Como en los diferentes medios. Que es introvertido. Que. Como que no es. Ese líder. Que una franquicia. Quisiera tener. Entonces. A mí más allá de lo. Porque por ejemplo. Decades. No espero que lleve al equipo. A ningún lado. Pero Zion sí creo que tiene un equipo. Para pelear más con él. Pelicans tiene equipo suficiente. Para pelear. Es que de hecho. La temporada pasada. Con Zion en cancha. Iban casi primero. Eran primeros. Eran primeros. Y. Gran parte. Por el juego de Zion. Porque Zion. Incluso. Estuvo en el All-Star. Que ya lo hablamos. El video pasado. Estaba promediando. Si mal no estoy. Por encima de los 25 puntos. La temporada pasada. O sea. Cuando Zion está en cancha. Pelicans. Por obvias razones. Es un mejor equipo. Y necesitan de él. Y de hecho. Pelicans. Sin Zion. Ya es un equipo. Que te puede pelear. Tranquilamente. Playoffs. Y que en la temporada. Previa. Había. Luchado. De hecho. Contra Sons. Creo. Los Sons. Que pierden. Que terminan perdiendo. Con Dallas. En esa primera ronda. Los Pelicans. Dieron mucha guerra. Yo me acuerdo. Sin Zion. Sin Zion. Entonces. Es un equipo. Que puede estar tranquilamente. Peleando los primeros puestos. Y si pelea primeros puestos. Lo que pasa. Es que hay algunos cocos serios. En el oeste. Pero debería estar. Pero los Pelicans. Los Pelicans. Los Pelicans. Pueden dar. Un susto muy grande. Dependiendo de Zion. Porque por plantilla. Las últimas elecciones. Que han hecho el draft. Han sido. Muy buenas. Muy buenas. O sea. La temporada antepasada. Tuvimos el. Trey Morphy. Alvarado. Y Herb Jones. Y la pasada. Trey Morphy. Entonces. Y además. Tienen a Ingram. Que pues. Tienen a Ingram. CJ McCollum. Tienen a Valenciunas. Tienen un. Un equipazo. Tienen muy buen equipo. Tienen muy buen equipo. Tienen muy buen equipo. Seguimos. Con el juego interior. Y este le va a gustar. Especialmente a Pérez. Vamos con. El impedido. Que no sabe defender. Gran apodo. Que le pusimos aquí. En este podcast. A Cara Anthony Towns. ¿Qué espera Pérez. De Towns. Para la próxima temporada? Yo de Towns. Espero. Como mínimo. Que vuelva a ser. All Star. O sea. Ya todos sabemos. Que va a ser segunda espada. Eso está claro. El problema. Es que yo creo. Que todos lo tenemos claro. Menos Towns. Menos Towns. Perdió el puesto. Como primer espada. Lo saben todos. Menos Towns. O sea. Towns. Nosotros lo ponemos en la lupa. Porque. Primero. Por ese tema. Del liderazgo. Porque creo que es evidente. Que el líder del equipo ahora. Es Anthony Edwards. Que. Aplausos aparte. Un jugador de 22 años. Ya es el líder de la franquicia. Y pues. Con una personalidad tremenda. En Minnesota. Tampoco es muy duro. Pero. No. Pero con la personalidad. Que lo está haciendo. Es increíble. Lo de Towns. Tiene que ver con. Como. Towns. Yo creo que. Ofensivamente. Junto con Jokic. Y Envid. Es de los jugadores. Más talentosos. En el interior. En ofensiva. De toda la liga. O sea. La capacidad que Towns. Tiene. Para anotar. Es. O sea. Es mejor que la de Envid. En cuanto a recursos. Por el. Envid. Es porque va mucho a la línea. Pero el. Que te dijera yo. Con esa frase. Hombre. En recursos. No digo que anote más. En recursos. Lo de Towns. Towns de la nada. Llega. Te recibe en el perímetro. Step back. En un pivot. Como Envid. En el cuerpo de un pivot. Como Envid. Pero no como Towns. Pero. La frecuencia de Towns. Yo creo que. Al menos. A lo que quiero llegar con Towns. Es que es un jugador. De muchísimo talento. Pero. Primero. El tema que ha bajado. El ego. Los porcentajes. El ego. Y ahora. Que es lo que yo verdad espero. Que rinda en instancias finales. En playoff. En play in. Espera. Negro. Pero. ¿Vos crees que Towns tiene más recursos que Envid? En ofensiva. No. No. Creo que tienen. Es muy similar. Es muy similar a la bolsa. La bolsa es muy similar. Creo que son muy parecidos. Lo que pasa es que a Towns. Se le ve mucho mejor estéticamente que Envid. Exacto. Porque vos ves a Envid haciendo los recursos. Y por más de que sea un step back que lo es. Vos si ves algo como extraño. Pero es por la manera que se mueve Envid. Y porque Envid nada más corriendo. Ya parece que tuviera pereza. Nada más corriendo. Trotando la defensa. Está cansado. Tiene pereza. Pero así fue con Envid. Y eso es. No. No es que esté lesionado. No le duele ningún pie. Lesionado si está. Si hay segunda ronda. Sobre todo. Iba a decir ese chiste. Si le das un partido. Segunda ronda. Evidentemente tiene pereza. Si lleva solo para la casa. Lo que pasa con Towns. Es que Towns siempre. Desde que llegó a la NBA. También era un talento generacional. Y con sus primeras temporadas. Era para que hoy. No hubiese discusión. De que es uno de los mejores pivots. De toda la liga. Y hoy. Es un all-star de. Pues de esos. A ver si siquiera va a ser all-star. De hecho en sus primeras tres temporadas. Jugó todos los partidos. En las primeras tres jugó todos los partidos. Y en la cuarta jugó 77. O sea hablamos de un jugador muy regular. Que no es común que se pierda tantos partidos. Como se perdió la temporada pasada. Towns en la carrera está promediando. Tiene 23 puntos. 11,2 rebotes. En triples está 39% en triples en la carrera. Y 52 de campo. O sea los porcentajes de Towns son buenísimos. Porque incluso en tiros libres. Está en 83 en carrera. O sea tiene porcentajes muy altos en carrera. Pero quiero que por favor ponga los playoffs. Y ahora vamos a los playoffs. Porque es donde yo espero verdad el salto de Towns. Tiene 18 puntos. 11 rebotes. 80% en tiros libres. En triples tiene 33. Baja demasiado. Y en campo 47. Baja. O sea la cosa con Towns que me pasa a mí. Es que Towns es un jugador que en la pintura. En el juego interior. Puede dominar muy fácil. Por esos recursos que tiene. Porque Towns sabe utilizar muy bien el cuerpo. Sabe hacer muy bien los fates. Los amagos. O sea Canasta los hace muy bien. Cuando Towns recibe. A maga que va a tirar. Obviamente todos los jugadores. La van a copiar. Porque saben que Towns puede tirar. Y ese primer paso que da Canasta. Para ir a hacer el mate. La van a dejar. Towns es experto en eso. La cosa es que. Towns creció el cuento. De que es el mejor tirador grande de la historia. Y todo lo quiere tirar desde afuera. Y quiere hacer jugadas impresionantes. Todas desde afuera. Es unos step backs innecesarios muchas veces. Hace jugadas. Hace finalizaciones que la jugada no pide. No yo no hago eso. No. No. También es el negro. Y esa es la cosa con Towns. Que se creyó tanto el cuento. De que es el mejor tirador grande de la historia. Que ya no va a la pintura tanto como debería. El problema de Towns. Ni siquiera pasa como por lo técnico. Ni el baloncesto que él tiene. Que sí se termina traduciendo en eso. Pero el problema de Towns es mental. En su cabeza. Es mental. Tanto desde el bajar el rendimiento en playoffs. Porque es una instancia más importante. Y entonces sentís más presión. Hasta pensar que. Puedes jugar mejor afuera. De externo. Cuando realmente sabes que todas tus capacidades pueden ser explotadas en el interior. Yo creo que eso fue lo que presionó tanto a Minnesota. Para cometer el error que cometieron con Gobert. Yo siento que eso ya es un tema aparte. Y tiene que ver con esa presión. Yo no sé si es por la existencia hoy de las redes. O de los medios deportivos que están 24-7 analizando el juego. Y es porque hoy a todas las estrellas jóvenes de la liga. Le dicen no tienes que armar el equipo acá para competir ya. Y uno no ve proyectos como tan bien montados a largo plazo. Con las grandes estrellas. Luka. Trae John. Anthony Edwards en este momento. Es como apenas ven que tienen una joya. Hay que armar ya. Hay que competir ya. Pero yo creo que ni siquiera es la presión de los medios. Sino que son jugadores muy jóvenes. Que desde muy pequeños han ganado absolutamente todo lo que jugaron. Y que llegaron a la NBA. Quieren traducir eso rápidamente. Y si bien están equivocados los jugadores. Pues ellos también tienen su decisión de. Bueno si en este equipo no están rindiendo. Y no me están dando las herramientas. Me voy. Y por eso las franquicias se ven como obligadas a gestionar procesos. Que deberían ser un poquito más largos. Rápidamente. Y por eso los terminan construyendo mal. Y terminan fracasando. Pero yo creo que no. No es tanto hablando por los medios. Sino un poquito más por los jugadores. Y con esa necesidad de mantenerlos. Es raro. Porque aún así Anthony Edwards. No había ni renovado el contrato rookie. Entonces todavía le quedaba mucho tiempo. Towns acababa de firmar. Que ese es otro caso por el que yo tengo a Towns en la mira. Yo siendo muy fanático de Towns. Towns está por llegar a un contrato muy muy grande. La próxima o la siguiente temporada. Ya te digo como el número exacto. Pero es que Towns va a ser uno de los jugadores. Mejor pagados de la liga. Y hoy ni siquiera es el mejor jugador del equipo. Y encima el reto. O sea ya hablamos del tema mental de Towns. Pero encima el reto que se le viene. Es asumir que Edwards va a ser la primera espada. Y quizá no se lo tome bien. O con eso Minnesota. Con el tema contrato. Es porque se viene ese pago a Towns. Lo que le están pagando a Goer. Y lo que viene de Edwards. Va a cobrar esa temporada 36 millones. Y a partir de la próxima es que se hace efectivo el nuevo contrato. Donde empieza cobrando 52 millones. La próxima temporada yo no sé qué equipo armado. ¿Quién pudiera ser Towns? Yo espero que llegue con un buen. Pues con buenos ánimos y con una buena dinámica. Con el ego sí puede llegar lejos. Mira Towns. Este contrato de Towns solo se justifica si le pagaran en Bolívares. Yo solo espero que con la dinámica que trae el Mundial. Donde jugó muy bien. Pues logre traducir eso en NBA. Vamos a ver qué pasa. No, dale. Así no. Yo de Towns iba a decir. O sea. Yo creo. Ustedes creen que no. Pero yo digo. Él sí sabe que es la segunda espada. El problema es. ¿Cómo asumís vos que es la segunda espada? Vos puedes trabajar para ser la mejor segunda espada. Pero Towns no. Entonces Towns va a trabajar para intentar. Porque él está seguro que él puede volver a ser la primera espada. Es que además. De la nada te volviste segunda espada de un jugador de 21 o 22 años. Que también es. ¿Qué jugador te está quitando? Porque es que Antonio es una personalidad arrolladora. Y es como. Pues se robó todos los focos. Completamente. Vamos con el siguiente jugador. Y seguimos en la pintura. La pintura del hospital. Porque vamos con Cristas Porzingis. Uy. Es así. Porzingis que esta temporada llega a Boston. Probablemente segundo o tercer equipo candidato al anillo. Llega quizás a complementar a Boston. Siendo una de las. ¿Qué? Dos. Tres mejores quintetos de la liga. Probablemente. Incluso compitiendo por ser el primero. Boston. Boston. Quintetos. Sí. Ahí estaba con Denver. Quizás siendo el primero. Y eso que el quinteto de Denver. En cuanto a nombres. En cuanto a nombres. Pues son el candidato del este. Porzingis llega a detener una temporada de resurrección. Por llamarlo de cierta manera en Washington. En Washington la temporada pasada promedió 23 puntos. Con 38% en el triple. Y 49% en tiros de campo. En su carrera está pues muy similar. 19 puntos. 35% en el triple. Y 45% de campo. Le quedan tres años de contrato. Le queda. Esta próxima temporada. 36 millones. Empieza a bajar a partir de la 24, 25, 29 millones. Y la siguiente. Que sería su último año de contrato. La 25, 26. Cobraría casi 31 millones. O sea. Tiene contrato de superestrella. Para que tengamos eso claro. Porzingis. ¿Qué esperan ustedes de Porzingis en Boston? Yo la verdad. Veo en Porzingis un muy buen fichaje para Boston. Y que pueda ser un fit. Con ese equipo muy interesante. Por el tipo de juego que tiene Porzingis. Porque Boston cuando se enchufa a meter triples. Hay quien lo pare. Y si a Porzingis le va bien. Tiene una noche buena en el triple. Yo de Porzingis lo que espero es. En este momento pasa de ser. En New York era la primera espada. En Dallas ya era la segunda. En Washington vuelve a ser la primera. Y ahora es la tercera espada. Yo lo que espero de Porzingis. Es un cambio muy parecido. Al de Wiggins cuando llegó a Golden State. Un jugador que sabe cuando es su momento de brillar. Es un jugador que tiene muchos recursos en ofensiva. Y pese a que siempre va a quedar como con el asterisco. De que es que diste a Marcus Smart. Para conseguir a Porzingis en ese traspaso a tres bandas. Con Washington y con Memphis. Que perdiste una insignia del equipo. No tanto por el rendimiento. Y no por lo que simboliza a Marcus Smart. Dentro de lo que era Boston. Tienes un jugador en Porzingis. Que cuando se enchufa en defensa. Y también por el tipo de cuerpo que tiene. Es un jugador que puede ser un seguro en la pintura. Ahora es también el tema de las lesiones. La temporada pasada lo respetaron. A ver si logra continuar así. ¿Ustedes creen que va a ser titular? Sí. Yo no veo por qué darías a Marcus Smart. Es un jugador que no sea titular. Sí, sí. Tiene que ser titular. Porque es que imagínense esa defensa en Boston. Taito. Que es un animal. Taito cuando quiere. Cuando quiere defender. Es un animal. Pues el quinteto en este momento es Derrick White. Porque ya se confirmó que sería el base del equipo. Justo. Brown. Jalen Brown. Brown defendiendo también es una cosa seria. Cuando quiere también. Porzingis y Robert Williams. O sea, es el mejor quinteto de la nueva por nombres. Defensivo. Defensivamente es una locura. Defensivo está mal. No, y ofensivamente hablando. Es que es el mejor quinteto de la nueva. Es un equipo muy balanceado. Yo creo que como quinteto está por nombres. Y porque también la rotación que tiene Boston es altísima. Horford va a entrar desde el banquillo. Y siguen teniendo a Brogdon. O sea, por nombres Boston. Es que porzingis, por así decirlo. Es la imagen del volantazo que quiso dar la directiva. Porque llevan dos años o tres años cerca del anillo. Pero ahí a las puertas. Siempre con alguna cosita que les falta. Y puede que con porzingis digan. Esta es la pieza que falta. Yo creo que este movimiento de Boston se debe también. Como a la presión que metió Denver en todos los equipos. De un juego físico dentro de la NBA. Y de que Denver ganó gracias a un juego físico. Gracias a altura. Gracias a potencia física dentro de la cancha. Pero le da mucha altura al equipo. Esa vez que tenías a Horford. Porzingis es mucho más alto que Horford. Ah, pero no le da física. Le da mucha altura. Pues porzingis defendiendo cuando está bien con las lesiones. Es un animal en defensa también. Vamos a ver playas cuando estés desde la clínica. Uy, yo pude haber taponado eso. No, al lado de Zion. Yo espero, porzingis de verdad, no espero un all-star. Yo espero un jugador de las características recientes. Tipo Wiggins, tipo Jamal Murray. Que es de dar un paso. O sea, no es un all-star. Pero te aparece cuando te tiene que aparecer. Sí. Yo... Jamal Murray quizá un poco más. Sí, pero yo iba a decir que es que yo nunca estoy de acuerdo con el fichaje. Todavía no estoy de acuerdo. Pero entiendo que cuando estás en una situación como la de Boston, das all-in. O sea, y te vas con todo a ver qué sale. De porzingis, eso es exactamente lo que espero. Que realmente acepte para lo que está. Y que entienda que él no está para ser primera, segunda, espada. Ni siquiera estoy seguro si tercera. Sí, obvio. Sí, obvio. Sí, claro. No sé, pues... Pero la temporada pasada fue uno de los mejores interiores en cuanto a sensaciones y en cuanto a números. Eso. Pero la mayor preocupación yo creo que sí sea el tema físico. Más... Si es que es todo lo que acarrea. Y más porque lo que decía Pérez ahorita no lo había pensado así. Pero en sus mejores momentos siempre fue siendo primera espada. Cuando pasó a ser segunda, tercera espada. Pues cuando bajó de ese rango comenzó a caer mucho. Y no sé cómo eso lo afecte de pronto mentalmente, el ego. Igual lo bueno es que yo me veo en Boston un equipo muy colectivo. Que es diferente a lo que le pasó cuando estuvo en Dallas. Que pues Dallas tiene un sistema de juego enfocado en Luka. Y si no sos lo suficientemente talentoso para sobreponerte a ese tipo de situaciones, te termina eclipsando. Como le pasó a muchos jugadores que estuvieron a... Al base que estaba antes de que llegara Luka. A... A Bronson. No. Ay, perdón, a Denise Smith. A Denise Smith. Como le pasó también a... A Porzingis. Como le pudo pasar a Kyrie. A Dean Whitty. A Dean Whitty también le pasó en cierto punto. Claro que después los hinchas de Dallas como que... Dean Whitty era normalito. Y cuando se fue, no. Dean Whitty era un dios. El mejor de la historia. Pero bueno. Entonces yo veo que en esa situación, en ese contexto... Quizá Porzingis se puede comportar mucho mejor de lo que se comportó en Dallas. Porque el sistema lo va a ayudar más. No creo que sea un inconveniente el tema de que Brown y Tatum se llenen de estadísticas. Porque ellos igual. Yo creo que en cierto punto con Udoca aprendieron a formar ese sistema colectivo. Vamos. Seguimos en Washington. Y vamos con Jordan Poole. Jordan Poole está bajo la lupa. Bajo lupita. No sé. Porque está llamado a ser... Pues está llamado a ser, no. Es la primera espada de Washington en este momento. Es el jugador... Donde no lo sea, mándelo pachina de una vez. Es el jugador que por las capacidades que tiene... Tiene que demostrar esta temporada que... No sé si decir cometió un error Golden al sacarlo de allá. La cosa es el tema del contrato que tiene. Que Pérez ya nos lo va a decir. Pero Poole, esta temporada puede hacer las cosas muy bien. O terminar de caer. En este momento el contrato nuevo que va a empezar a usar Poole va a cobrar esta temporada 28 millones. La que sigue 30. En la 25, 26, 32 millones. Y su último año de contrato son 34 y medio. Es que quinta temporada de Poole cobrando eso. Pero yo realmente creo que el contrato... O sea, el contrato en sí para lo que puede llegar a ser Poole... Obviamente solo hasta ese momento sabremos si realmente lo vale. Pero tóxico, tóxico el contrato no es. El problema es que realmente por el nuevo acuerdo que llegó a Golden ese contrato lo mataba. Por muchas cosas que nos da pereza explicar en este momento. No es porque no lo sepamos, es porque nos da pereza. Pero muchas cosas que a Golden eso lo jodía. Entonces yo creo que hasta cierto punto lo tenían que sacar. El problema fue el por qué lo sacaron. Pues porque te sacaron por un jugador que había acabado de ser desechado. La cosa es que esa discusión que tuvo con Draymond. Eso fue más allá de lo que se supo en la prensa y en todos lados. Porque obviamente el vestuario se veía que estaba roto por completo con el tema de Draymond. Y obviamente pues no vas a dejar ir a Draymond. Como muchos medios decían como no, Draymond puede salir de... Como van a sacar a Draymond de allá. Draymond es literalmente Golden. No solamente por eso, sino que Jordan Poole en Golden, por lo que se logró ver en los partidos de playoff, el vestuario ya se venía... Pues ya venía cansado de Jordan Poole. Porque dicen que es un jugador también como muy pasón de todo. Un jugador que... Pues como buena actitud con sus compañeros, pero que no se le nota mucho esfuerzo a comparación del resto del equipo. Y no solo eso. La imagen que quedó de Poole después de los últimos playoff fue horrible. Vamos a hacer un juego. Adivinen cuáles fueron los porcentajes de Poole en los últimos playoff. Hizo 10 puntos. Eso está claro. Promedio de 10 puntos. Que eso ya es muy bajo. Adivinen cuáles fueron los porcentajes de triple de Poole los playoff pasados. 26, 26%. 22. 26 en el principio yo. 28. Felicitaciones negro. 25,4% de triple en los playoff pasados. De 2. Y de campo 34. Uf. Es que fue terrible. Es que los porcentajes de Poole... Bueno, y yo después de toda la mierda que le vamos a tirar a Poole, o que le estábamos tirando a Poole... Vamos a darle una horita. Yo... Toda mi confianza a Poole. Toda mi confianza a Jordan Poole. Yo creo que la va a descoser. La va a romper de una manera que todo el mundo se va a quedar impresionado. Pero por eso... Yo creo que Poole tiene la lupa. En la lupita. Yo digo que la va a descoser. Yo digo que en el partido en el que a Draymond Green lo va a coger y lo va a llevar un skin y le va a ver, venga, para acá que le va a hacer la isolation de su vida. Yo creo que más por capacidades... Poole se ve que tiene ese resentimiento personal. No sé si solamente con Draymond o con la franquicia. Pero en general, o sea, las fotos de Poole apenas llegó a Washington. Era algún jugador que le arrancaron el alma. Pero yo espero que Poole literalmente lo que dice el negro de esta temporada... Yo en Poole le veo esa chispita que... Pero entonces, ¿para qué lo ven esta temporada? Esa es la pregunta. Yo espero que esta temporada Poole promedio por encima de los 25 puntos. O sea, vos decís que es... Poole es que se lo tire todo. O sea, no es titular de All-Star, pero... Casi. No, si lo llega a hacer es únicamente porque Washington fue por encima. No creo que lo llegue a hacer porque Washington fue también... Es que ser titular de All-Star es difícil. Pero... Pero Poole... Si yo tuviera que tirar, Poole va a promediar por encima de los 25 puntos esta temporada. ¿Ven a Poole... No voy a decir porcentajes, pero... ¿Lo ven en All-NBA? No lo veo a All-Star. No, no, no. No lo ves a All-Star. No, tampoco. No, porque siento que es de los jugadores que... Está ni siquiera suplente. No, puede tener votos, pero no... No, porque o entra por el público o no entra. Porque yo creo que es un jugador que no le gustan mucho a los entrenadores. Ni tampoco a los jugadores, por lo que parece. Draymond es el dueño de la asociación de jugadores. Prácticamente. Pero yo digo que la va a escocer, que la va a romper, va a empezar a lanzar triples desde el otro lado de la cancha y los va a meter. Yo diré... Yo de Poole espero... Primero, pues obviamente lo que ustedes dicen. Y segundo, realmente que... Pues no la cagues con tus compañeros. Eso es lo que yo le pido. Realmente. No dañes el vestuario porque además... No, es demasiado decirle a Jordan Poole que no dañes el vestuario cuando Greenfield que le pegó el puño a él. Es como... Fue eso. Pero todos los demás tenían... Si todos... Ah, después de que... Pero no fue que le pegó porque sí. Sí, o sea, tenés toda una... O sea, una... Pero si ustedes están justificando el puño de Greenfield y Jordan Poole... Yo estoy diciendo que hay una dinastía completa. Hay una dinastía completa. Yo no estoy justificando. Estaba cansado por sus gestos. Se notaba que estaba cansado de Jordan Poole. Yo no estoy justificando. Porque es que Curry, Klay, en sus gestos de los partidos, se notaban el malestar y como miraban a Poole cuando no se las pasaba. Pues creo que había un cansancio con él también en cuanto al rendimiento en la cancha. Si hay tantos jugadores... A poco entendimiento. Y además, no solo eso. En la página, muchos fanáticos de Warriors, desde antes de playoffs, decían... Ya no nos aguantamos a Poole. No, yo digo que Poole fue víctima de un contexto adverso. Y que, por ejemplo, cuando fueron campeones, nadie hablaba de la química que había en Jordan Poole del equipo. Entonces, como de una temporada para otro pasó a ser el malo. No creo. Para mí, yo creo que es de lo que se dejaba mostrar. Un equipo donde todos... Donde se gana, es muy difícil... Ya nos vi haciendo un video de la próxima temporada. ¿Se equivocó Golden con Jordan Poole? Yo lo creo. Y yo voy a hacer la intro de ese video diciendo que Jordan Poole es el mejor jugador del... Dirás, yo creo que Jordan Poole fue... Y, por ejemplo, Golden no estaba bien en los playoffs. Es mentira que Golden estaba bien en los playoffs. Pasó con Sacramento porque Curry se inspiró de una manera gigantesca. Y porque no le dio todo el triple a Harrison Barnes. Y después ya contra el Lakers se vio que tenían un montón de falencias. Y dentro de esa mala dinámica que había en el equipo, pues también quedó metido Poole. Que le terminaron criticando un triple súper bueno que lanzó en... Tampoco súper bueno. Para mí fue un buen tiro. La mejor elección que tenía en ese momento. Y no se dejen convencer de lo contrario. Pero ahí es diferente de decir súper tiro. Si es la mejor elección que había en ese momento. En ese momento. Pero si hubiera sido un tiro súper bueno, hubiera entrado. Elección de tiro. Vamos con el último jugador. Que no lo pusimos en la lupa por su rendimiento dentro de la cancha. Aunque muchos podrían decir que sí. Pero no. Que es Yamoran. Que creo que lo ponemos más aquí. Ay, hablando de tiros. No. Menos mal YouTube no entiende el sarcasmo. De balance estos. Yamoran está en la lupita. Por su comportamiento y por su actitud fuera de las canchas. Sanción comportamental. Lo pidieron a firmar. Lo observaba. Está con firmita en el observador para la próxima temporada. Se va a perder un cuarto de la temporada. ¿Es cuántos partidos? Un tercio no es. Son como unos 20. Como 20, 25 partidos. No alcanza a pelear por premios individuales. No. Se pierde los premios individuales. Se pierde los premios individuales. Y eso se pierde como 20 millones de contratos. Si no estoy mal. Se pierde muchas cosas que le pueden aspirar por más dinero. Morán viene de promediar en la temporada pasada 26 puntos con 30% en el triple y 46% de tiros de campo. ¿Por qué dije ahorita lo de no es por su rendimiento en la cancha? Pero muchos pueden decir que sí. Porque también es verdad que se veía mucho en Memphis que el equipo como tal mejoraba mucho cuando Morán no estaba en la cancha. Y que se veía un equipo mucho más completo cuando Morán no está en la cancha. Obviamente es muy difícil decir como, ay, juegan mejor. Porque es que Morán es el jugador que es. Venía de promediar 26 puntos en la pasada. Hizo 27. Es un jugador que puede matar a cualquier jugador en la liga. Matar en todo. No, yo siento que... Y ya vamos a hablar de sanciones. Yo siento que ya Morán fue... Pues eso que está diciendo Reyes acerca de que el equipo jugaba mejor. Creo que es más un tema de impresión. Obviamente al ya Morán no estar en... Estadística también. Sí. Al no estar en esos partidos, esos tiros se tienen que repartir a alguien más. Y claro, ves a otros jugadores dar ese paso. Desmond Bain se veía mejor. Siento que también había una infravaloración a lo que era Tyus Jones dentro del equipo. Entonces, yo creo que da esa mirada de, no, este equipo juega mejor sin Morán. Sus compañeros son mejores. Y es como, no, sencillamente están tomando más tiros que son los que dejó ya Morán. Pues yo siento que... Pues no sé. Pasa mucho en equipos con buena dinámica. Que si falta la estrella, el resto aún así va a jugar bien. Y ya Morán dio esa impresión. Y no solo eso, sino que su reputación se fue al carajo con lo último que pasó la temporada pasada. Con sus conflictos fuera de la cancha. Y que en este momento es de los jugadores más odiados de toda la liga. De cuenta de eso. Yo hago un asterisco y no con todas las estrellas pasa que cuando faltan, los demás jugadores juegan bien. Hay estrellas que potencian al equipo. Y pues el caso de Jaga, si es verdad, no es un tema solo impresión. Entonces yo lo decía, es un tema estadístico en el que los jugadores sí crecían mucho cuando él no estaba. Más allá de solo los tiros que estaba. Además tenían un récord impresionante. Pero pensar pues de que lo mejor para Memphis es no tener allá. No, es un error. Es un error. Es un error. Si uno mira lo comportamental, uno dice, bueno, por ahí de pronto. Si hubieran liberado esos problemas. Si hubieran tenido un jugador de ese calibre todo el tiempo. Pero si uno se remite solamente a la cancha, ¿no? Ustedes ven allá con la capacidad mental como para dejar todos esos problemas atrás. Porque... No. Es que no ha mostrado lo contrario. Es que no tiene de otra. Pero como si él estuvo en un centro de rehabilitación una hora. Una hora. Y dijo que cambió por completo. Spoiler. No cambió. Y después desapareció en un en vivo con una... Supuestamente juguete. Supuestamente. Yo no sé, pero... De Yamorant espero que no tenga más polémicas. Porque es que a la siguiente... Le estás pidiendo mucho. Es que a la siguiente la liga... ¿Qué va a pasar? No, a la siguiente chavo de la liga. Para mí la respuesta es... No sé si Yamorant pueda con... Porque... Con Yamorant. Es tan difícil. O sea, bueno, le ocurrió eso. Y la primera vez podía pasar. Pero que vuelva a caer en lo mismo. Como ya cayó. Es como, bueno, quizá no sea tan fuerte mentalmente. Porque ya la primera vez te tuvo que haber avisado. Como de todas las consecuencias que podía tener. Entonces yo realmente no sé si tenga la capacidad de lidiar con él mismo. Creo que sí tiene una mucha mentalidad ganadora. De hecho, antes de que ocurriera todo esto. Yo lo veía él... Como ahora estamos viendo a Eduard. Yo lo veía él así. Sí. No sé si le dé o no. Pero por eso lo vamos a tener vigiladito. Allá hay que decirle el que lo sancionen y ya. Uy, no. Con ese chiste terminemos aquí. Yo espero que Marcus Smart de verdad tenga muy a rajatabla a Yamorant. Pues tenés un líder de vestuario como Marcus Smart. Como Steven Adams. Sí, que eso decía en Steven Adams. Bueno, y nuevamente con los cortes bruscos. Vamos a dejar aquí el video de hoy. Esos son los jugadores que tenemos bajo la lupita. Déjenos ustedes en comentarios qué jugadores van a tener bajo la lupita. La próxima temporada. Teníamos unos cuantos más. Así por mencionarlos encima. Eran Chet. Brad Levy. Brad Levy. Más salud. Susan, no es más. ¿Quién más estaba? Bamblid. Bamblid. Bamblid con su nuevo contrato. No, había varios jugadores en mente. Pero esos eran como de los otros que pensábamos. Y vamos a ir mirando. Vamos a ir hablando de estos jugadores durante la temporada. ¿O no? Voy a poner ese gran audio. Recuerde que abajo tienen las redes sociales para que vayan y nos sigan. Para que nos apoyen. Recuerden suscribirse. Campanita. Todas esas vueltas. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.